Oh, no mal que es la zona, porque voy enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestra Y tu cifra me recuerda, mi remedio duelo Le abre en tu camino, hoy que mi vida se apaga En el estrella que busca mi ser, yo sin su amor, no soy nada De tener el tiempo en tus manos, haz esta noche tercera Para que nunca se vaya, para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Gracias por ver el video